mirad qué cosa más rica he preparado seguro que os gusta hola bienvenidos de nuevo a mi canal hoy tengo preparadas para vosotros dos recetas muy fáciles como todas es una quiche de verduras y una quiche con bacon y champiñones súper fácil venga vamos a ello bueno pues ya tenemos preparados los ingredientes para nuestras ricas quiches que vamos a hacer hoy vamos a hacer dos pequeñas y una grande la grande va a ser de panceta curada o bacon ahumado de champiñones y le echaremos huevo queso rallado nata y leche y la otra va a ser de verduras como veis pimiento rojo pimiento verde calabacín cebolla y vamos a echar salmón ahumado y luego lo común para las quiches el queso los huevos la leche y la nata estos garbanzos que veis aquí son para cuando pongamos la masa quebrada porque la meteremos un poco antes al horno para evitar que suba ya lo veréis venga vamos con ello y colocamos la masa quebrada en los moldes una de las masas la vamos a utilizar para un molde grande y la otra masa para dos moldes más pequeños colocaremos sobre la masa quebrada 1 un papel de horno y sobre éste unos garbanzos por toda la superficie para evitar que cuando lo metamos al horno suba la masa quebrada. Lo tendremos en el horno de 12 a 14 minutos a 180 grados. Una vez que hayamos sacado nuestro molde del horno, lo dejamos enfriar, partimos la verdura y la pochamos un poquitín en la sartén, no es necesario pocharla mucho. ¡Gracias! Ahora, en un bol batimos la nata, los huevos, la leche y le añadimos sal y pimienta. Rellenamos nuestro molde de masa quebrada con la verdura que hemos pochado. Lo rellenamos con el queso rallado y por último añadimos la mezcla de la nata, los huevos y la leche por encima de la masa quebrada. ¡Gracias! 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 Y ya tenemos nuestras quiches preparadas para meter al horno. Tenemos el horno precalentado a 180 grados, con calor arriba y abajo, las dejaremos 25 a 30 minutos, una vez que veamos que están doradas por encima. ¡Gracias! 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 Y ya está receta. Simplemente es colocar los ingredientes, meter al horno y sale una receta estupenda. Si os ha gustado, me dais un like. Si no estáis suscritos, suscribiros y sobre todo disfrutad de la cocina. Os espero en la próxima, la tengo casi preparada ya Adiós